Venganos sobre nuestro reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, adoramos tu sagrado corazón, vindo como su divina dulce limón. Venganos sobre nuestro reino, y nos vemos en el próximo reino. Venganos sobre nuestro reino, y nos vemos en el próximo reino. ¡Gracias! 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 incondicionalmente más de lo que sirven. Porque si con doce apóstoles pude redimir el mundo, ¿qué podría hacer con más de doce conciencias? Que aguarda mi segunda venida al mundo. Hoy vengo de un lugar en donde mi presencia se vive. En los que son transparentes y verdaderos. Lugar que ha sido bendecido misericordiosamente por mi madre. Durante mucho tiempo. Y así ella en su incomensurable humildad lo sigue haciendo. No mirando hacia los errores de los hombres sino hacia las esencias que se pierden. desde el lugar donde hoy provengo existe una cruz en lo alto de un monte así como está mi madre en lo alto de una colina llamando a todos hacia la paz. En este lugar se me adora considerablemente a través de la Eucaristía. En ese lugar escucho la confesión de los fieles y de los pecadores a través a través de los oídos de los humildes sacerdotes que viven mi sacerdocio el que yo enseñé a Pedro en el pasado. En ese lugar se experimenta la conversión del corazón y la multiplicación de las vocaciones algo que en el día de hoy y en el mundo de hoy no sería posible por existir tanta maldad y tantos pecados. Dios a través de su sierva y de la presencia de su Hijo en la Eucaristía ha depositado su confianza en ese lugar. lugar tan semejante a los otros lugares en donde mi madre ha aparecido para testimoniar la presencia de Dios y del amor de su amado Hijo. no existe lugar en el mundo que no sea llevado a la tentación a la perversión o a los errores. mientras hayan hombres que manejen la obra de Dios por ser tan frágiles humanamente siempre habrán errores pero si existe una consideración en lo que se vive y se practica como vida espiritual siempre habrá un amparo para que las almas se sientan guiadas por eso no todos están en la misma escuela de comprender los misterios del Señor. Cada uno vive lo que ha venido a aprender en esta vida y es lo que Dios ha destinado para cada una de las almas. Solo los invito a ser guardianes de los centros maternales de amor que su Santa Madre ha fundado en diversas partes del mundo. Dios no necesita que ustedes se fijen en lo que los demás hacen mal porque el tiempo de la justicia llegará. Deben orar por sus enemigos deben orar por los que no consiguen vivir la verdad y no juzgarlos. Cada uno de ustedes ha pecado en algo y mi perdón ha sido dado infinitas veces. Busquen la transparencia de sus corazones y encontrarán la paz que hoy no viven por diversas razones. sé que cuando los hombres manejan los centros y santuarios marianos del mundo se cometen muchas fallas porque la ostentación es muy grande más que la oración. Pero Dios ahora no está poniendo su mirada en los injustos sino en la fe de millones de almas que necesitan vivir su conversión y redención a través de esos núcleos de amor que como fuente de gracias el universo celestial ha fundado en la tierra. si ustedes son parte de esos centros de amor de esos santuarios marianos es porque necesitan cura y necesitan llevar esa cura a los que hoy no la tienen por ignorancia o ceguera por eso he venido desde ese monte donde se ha colocado una cruz tan semejante a esta en donde peregrinos llegan a ella para pedir redención y paz a través de la intercesión de la sierva fiel de Dios la obra de los sagrados corazones es una sola y no está dividida es el adversario que divide las cosas en la mente de los hombres y mujeres y los confunde tanto tanto que pierden la oportunidad de aprender a amar así como yo lo deseo todos los días en cada momento de sus vidas despierten a la verdad del cielo y háganse parte de ella no se pierdan en lo que es superficial en lo que es aparente o en lo que no está claro abran abran sus ojos y vean venir la fuente del amor de los sagrados corazones que está difundida por varias partes del mundo y a través de los sagrados de los santuarios centros y santuarios marianos los invito a buscar en todo esto la unidad los hará los hará fuertes e invencibles que no los separará de mi corazón más nos unirá cada vez más a Dios a su divina conciencia cumplan la profecía de estos tiempos sobre el advenimiento de la coronada de estrellas porque ella no se queda en lo pequeño ni en lo insignificante su voz hace eco en todos los universos porque es la que en su humillación ha encarnado el Hijo de Dios en su vientre purísimo y ha traído para todos la misericordia y la paz que de tiempo en tiempo necesita al mundo sean su mensaje y cúmplan sean guardianes de sus santuarios marianos comprenderán enseguida los designios de Dios por eso he venido de ese lugar en Mechugor porque lo estaba santificando para que nunca pierda la esencia de su verdad y es aquí que el Hijo de Dios hace el puente entre Mechugor y Sudamérica para que todos vean que en esencia todo es una sola cosa un solo principio y una sola misión no busquen no busquen comprender cuáles son los carismas o las virtudes busquen todos los días ser parte de esa fuente de gracias que emanan que emanan de los centros y santuarios marianos y serán finalmente los siervos de la mujer vestida de azul que trae la luna a sus pies para anunciar la nueva era no solo sean sus hijos sean sus siervos sean sus discípulos sean sus colaboradores de la paz y así se librarán les aseguro de las cosas mezquinas y superficiales que hacen los hombres para lastimar la fe de las almas y la credibilidad en el reino de Dios lo único que importa queridos compañeros es que Dios está actuando con tanta misericordia y piedad para salvar millones de almas que de no encontrar lugares como los santuarios marianos estarían tan perdidas tan separadas tan distanciadas de la verdad hoy vengo a dar este mensaje para los corazones que están en la primera escuela de la preparación para que puedan comprender en las nuevas escuelas todos los misterios que están basados en el amor y así aparto con mi mano lo que quiere confundirlos separarlos de la verdad de los sagrados corazones estamos en un tiempo de batalla espiritual en donde el amor y la indiferencia juegan en un tablero para definir quien ganará esta instancia final colóquense en el ejército del amor la perseverancia y de la fe y vean cuánto transforma el amor de Dios todo lo que toca especialmente a mis compañeros a mis amigos y a mis hijos que me viven en la fe y en la esperanza de algún día bajo la gracia de Dios de volver a verme por segunda vez esta cruz que hoy traigo desde lo alto de Mechugorio una libere y santifique a todos los pueblos que ya no existan lenguas razas ni creos sino sólo el amor que brota de mi corazón desde la fuente para toda la humanidad si tienen amor en sus corazones comprenderán mis misterios si tienen sus mentes antes que el amor se confundirán no busquen las respuestas en lugares equivocados sean más inteligentes que mi adversario y venzanlo a través de la oración y de la unidad porque Dios sabe en su infinita misericordia que es lo que cada hijo necesita o intenten forzar una respuesta que no comprenden porque siempre se perderán y así perderán la esperanza de poder encontrar aquí en este día un nuevo camino a la sublime conciencia yo fui el Jesús que comulgó y vivió con los pobres con los ricos que tiró el poder que tiró el poder de los eruditos y de los reyes dio el tesoro a los más simples y humildes de corazón a través de mi pasión a través de mi pasión de la cruz y de mi muerte yo les enseñé como deberían amar una vez les dije en mi mayor agonía Padre perdónanos porque no saben lo que hacen hoy les pido a ustedes por misericordia que perdonen a los que no saben lo que hacen si ustedes piden por misericordia también sean misericordiosos con sus semejantes abren sus oídos y aquieten sus corazones para que mi divinidad nuevamente pueda comulgar con la humanidad ¿por qué hago todas estas explicaciones? ¿por qué ha llegado el momento de que todos vivan la obra de Dios según sus escuelas? sabiendo que es el Hijo del Hombre que une a todas las escuelas en un solo amor es el amor de la fuente y el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre todos llegarán a ver el retorno de Cristo de diferentes escuelas religiones credos pueblos y regiones al final todos tomarán conciencia que el camino siempre ha sido uno solo atravesar la puerta de mi corazón la puerta hacia el amor la verdad y la unidad que el Señor bendiga a todos estos elementos a los pies del altar que serán fuente de gracias y de renovación para las almas que hoy la recibirán agradezcan a Dios por todo lo que se les da y no por lo que no comprenden recuerden que sus ángeles de la guarda escriben en sus libros las oportunidades que ustedes tienen de amar más que el Señor santifique estos elementos para que las almas revivan el amor y que nadie pierda la oportunidad de despertar a lo que es verdadero único desconocido y sublime se suscríbete Amén. Amén. Señor, exorciza todo lo que no es parte de tu luz y que las mentes sean liberadas de sus cuestionamientos para que el mal sea derrotado y triunfe en el poder y la gloria de mi sagrado corazón. Amén. Señor, bendiga esta agua que es creada por su divino y amoroso pensamiento para que ella bautice y regenere a las almas que hoy serán sacramentadas por la luz del Santo Espíritu. Amén. 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 María de San José, Manuela Braga, María del Mar, Jeanette, Shadan y Lucia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Toma el pan. Y gracias a Dios. Por ese sacrificio. Y les dije. Coman todos de él. Porque este es mi cuerpo. Que será entregado. Para el perdón de los pecados. Hagan esto. Hagan esto. En mi memoria. Hagan esto. Por los tiempos que vendrán. De mismo modo. Tome el cáliz. Dando gracias a Dios. Por ese gran sacrificio. Les dije. Tomen. Y beban. Todos de él. Porque esta es mi sangre. De la alianza nueva y eterna. Que será vivida. Por todas las almas. Hasta el fin de los tiempos. Este es el sacramento de la redención. De la renovación. De la cura. Para la humanidad. Oremos. Padre. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No los dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Bajo la luz Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los bendigo Bendigo a esta humanidad Para que camine hacia la redención Hoy me elevo al cielo con una nueva canción Y ustedes hoy dirán Estoy contigo Señor Porque creo en tu misericordia Porque creo en tu poder Y acepto vivir Tu voluntad Así como Dios Lo ha pensado Desde el principio Te agradezco Por haber hecho de esta maratón Una maratón de liberación Y de perdón Infinito Amén El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo